No os pongáis muy cómodos. Tenéis que acercaros a Min Beach. Ahora. Miren los dedos. No hay huellas dactilares. Se las han quemado. ¿Dices que alguien intentó disolver la mano? Yo diría que procede de Shedland. Una cabeza amputada en la costa de Eswick. Tienen pinta de ser las partes a medio disolver de un hombre joven. Es mi niño. Disculpe, ¿estás segura? No estaría aquí de lo contrario. No estaría aquí de lo contrario.